Un abrazo del pan, y yo del lotón, un abrazo del pan. Bueno, arriba, para ahora del pan. Este es el nombre de tu apellido y gracias por apoyar en la cultura y en la comunicación. Mi nombre es Raimundo Zapata, soy el vocero presidencial de Turismo por Caracas, dirijo la Mesa de Turismo de Caracas, y bueno, este es un programa que es del señor Presidente de la República, y por el apoyo acá del compañero Vito Cruz, nos da el web social para la comunidad, donde toda la comunidad tiene la facilidad de accesorio a estas instalaciones totalmente grandes los días jueves. Inclusive traer su agua, su logística, para que disfrute un día de esparcimiento, un día de tranquilidad, acá en el cerro de la Vida, repagando antiguamente llamado Ávila. Una pregunta, mi hermano querido, ¿qué necesita la persona para, por lo menos si hay un ancianato, hay niños, por lo menos que sean huérfanos, que están en instituciones? ¿Cómo podría ser para canalizar, para que estas personas puedan venir para acá gratuitamente? Bueno, en primer momento comiencen de acuerdo con nosotros en la Mesa de Turismo de Caracas. ¿Con qué? ¿Algún teléfono, un correo? Tenemos, ya el compañero Alema lo tiene, 042-619499, o mi correo electrónico raimundozapatá.com. Y te escriben y entonces hacen la solicitud, el juez social. Exactamente, canalizamos por delante de la directiva de la Guardia Revolta, que esté el perico, la solicitamos. Muchísimas gracias, Jorimundo. Somos un correo y bueno, un apoyo para las comunidades y un aplauso para ellas, que se lo merecen todos, pues, en nombre del presidente de la República de Nicolás Maduro. Seguimos adelante con el presidente de Nicolás Maduro. Así es, hermano. Gracias. Gracias.